Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días. A esta hora nos conectamos en la calle del comando de policía en donde un grupo de feminas, de mujeres, se encuentra acá protestando por el tema justamente de la persona, de la abogada, que falleció justamente su puesto en manos de este servidor policial. Acá se encuentran varias personas, vamos a tratar de dialogar un poco con las personas que se encuentran acá. ¿Qué es lo que ustedes reclaman y piden en estos momentos? Nosotros estamos aquí exigiendo justicia al Estado, que no queremos más mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas. Queremos que se haga justicia con María Belén y todas las mujeres que han sido asesinadas. Y sin embargo, ahorita, en este momento, las mujeres policías, en vez de estar junto a nosotras, como mujeres que son, están en nuestra contra. No dejan que nosotras podamos exigir justicia a este Estado. Y es más, a la Policía Nacional, que es lo que estamos reclamando. Porque no olvidemos que fue en una escuela de policía en donde desapareció María Belén y donde luego fue encontrada asesinada. No estamos de acuerdo y vamos a tratar con las últimas consecuencias exigiendo justicia por ella y por todas las mujeres asesinadas. Bueno, en todo caso, ¿ustedes qué exigen a la ley? Pues, de todas maneras, los códigos de la mujer y la familia no son tan fuertes o sí como para poder decir que pueden estar tranquilos en estos momentos. Existe una ley de erradicación y prevención de violencia contra la mujer. Una ley a la cual los recursos, el presupuesto fue retirado. Está en un porcentaje mínimo, lo cual no permite ni garantiza la seguridad para nosotras las mujeres. Es por eso que estamos exigiendo que se cumpla la ley, que se dé el presupuesto que se requiere para esta ley de prevención y erradicación de violencia contra la mujer. Y que se haga justicia con las mujeres desaparecidas y muertas y asesinadas. Listo, gracias mi amor. Gracias, ahí escucharon. Justicia es lo que piden. Acá se encuentran varias féminas acá en este lugar. Pues, tratando de exigir justicia por la abogada María Belén, pues, quien perdió la vida. Bueno, por supuesto, en las manos del oficial de policía. Escuchemos, vamos a movilizarnos un poco. Acá vemos una persona que se encuentra, que se encuentra, pues, justamente, luchando, pues, también, luchando por este, por el tema de María Belén, ¿no? Luchando como Fundación Podimú, más conocido como Foro de Mujeres de Esmeraldas. También estamos en las calles haciendo exigibilidad de derechos. Porque nuestras mujeres no pueden ser desaparecidas y asesinadas de esta manera. ¡No al femicidio! ¡No! Bueno, ¿qué más? ¿Qué decirles? Ustedes, como Foro de la Mujer, pues, conocen un poco sobre la materia. ¿Qué decirles a las mujeres esmeraldeñas y ecuatorianas en estos momentos? Sí, a las mujeres esmeraldeñas. Decimos nosotros, como Centro de Atención Podimú, que damos una atención permanente a todas las mujeres. Que, por favor, no permitan ningún tipo de violencia en sus vidas. Que, ante las primeras señales que se den de violencia, prefieran denunciar o alejarse de su agresor. Porque, si no, nos toca terminar en un femicidio como este. Bueno, en todo caso, pues, a seguir luchando. A seguir luchando, a seguir luchando por la defensa de derechos. Gracias. Ahí escucharon ustedes varias de las opiniones de las mujeres que, el día de hoy, pues, se encuentran acá, pues, exigiendo justicia por la abogada María Belén. De esta manera, nosotros nos despedimos. Tengan ustedes excelente día. Hasta pronto.